Para nosotros este reconocimiento del QS Ranking es por un lado una confirmación o un refrendo de que estamos trabajando bien y por otro lado un estímulo para todavía mejorar más. Nuestros graduados se insertan laboralmente en universidades o en centros internacionales o incluso también hacen otros posgrados y allí reflejan o muestran la formación de calidad que han recibido en nuestra facultad.